Estos accidentes se presentan en los baños, en las cocinas y en las escaleras fundamentalmente. En los baños porque el agua y el jabón se mezclan y el niño se puede caer, el adulto mayor se puede caer. Desde luego también la cocina se convierte en un espacio en donde hay accidentes por líquidos calientes, vidrios, cuchillos, tenedores y fundamentalmente elementos que dejan las señoras calientes. Por ningún motivo en la cocina ni en los balcones de su casa tengan escaleras ni tengan sillas que pueden ser excelentes en medios a través de los cuales el menor de edad salte al vacío. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!